Y ahora vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, que además es fiscal federal de la provincia de Salta. Él es el titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos en esa provincia. ¿Por qué? Porque vamos a pedirle que nos haga como representante del Ministerio Público, representante de los fiscales de todo el país, un balance de lo que pasó y sobre todo los malos tragos que han tenido que pasar en todos estos últimos años con la presión por parte del poder político a la justicia nacional. Estamos en comunicación con el doctor Ricardo Toranzos. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Bien. Realmente un gusto estar acá. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, a ver, ¿cómo empezar? Ustedes fueron víctimas de escraches, víctimas de amenazas. Realmente cuando investigaban al poder eran seriamente cuestionados por el poder político. ¿Cuál es el balance que hacen y cuáles son las expectativas que tienen para este 2024 que comienza? Bueno, yo siempre que en esta época justamente de la fiesta y el espíritu navideño, uno trata de buscar todo lo positivo del año, ¿no? Y creo que lo que pudimos hacer es acercarnos mucho más al Ministerio Público y los fiscales, acercarse mucho más a la comunidad, demostrar que realmente hay una vocación de servicio, que existen fiscales muy valientes que llevan adelante justamente acusaciones de trascendencia. Muchas de ellas tienen trascendencia hasta histórica en nuestro país. Y sobre todo contra las organizaciones criminales transnacionales. Se ha visto en el año que estamos terminando un protagonismo especial de los fiscales. Este protagonismo estuvo dado en su participación, en la seriedad con que llevaron adelante la tarea, plantearon propuestas de imputaciones realmente trascendentes. Y más allá de las presiones o de las injerencias indebidas que siempre ocurren y que quizás este año pasado o este año que estamos terminando fueron de mayor magnitud, lo cierto es que nada torcieron el brazo de los fiscales y sus decisiones. Llevaron adelante justamente hasta el final todas sus investigaciones, sostuvieron en base a hechos, a razonamientos y a fundamentos técnicos cada uno de sus procederes. Esto para nosotros es un gran paso. Un paso para que la comunidad empiece a confiar un poco más en el servicio de justicia, para mejorar ese servicio. Y esa es nuestra propuesta, ir superando esta situación al año siguiente y poder alguna vez que tenga la tranquilidad justamente el orden social de que existen operadores que están pendientes de las necesidades del justiciable, de la víctima y que podamos dar cada día un servicio de mejor calidad. Usted sabe que el flamante ministro de Justicia, el doctor Mariano Cuñol y Barona, que entre paréntesis, ¿ustedes los fiscales cómo lo ven? Bueno, nosotros todos los cambios justamente siempre son experienciadores, sobre todo por la personalidad que tiene el ministro de que abre al diálogo, es una persona muy abierta en el sentido de que pone en conocimiento su proyecto y esperamos que en eso podamos sumarnos para construir, mejorar y dar lo que nosotros podamos aportar para que justamente tenga un resultado más beneficioso para la sociedad. Usted sabe que el ministro habló con dos integrantes, con todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero tanto el doctor Lorenzetti como el doctor Rosati, presidente de la Corte, hablaron públicamente en los últimos días y claramente hablaron de que es necesaria la reforma del Código Procesal Penal Federal, incluso hablaron del sistema acusatorio, que en algunas provincias ya se ha implementado. Ahora, eso sí, plata no hay, incluso me acuerdo que en Rosario decían era necesaria la creación de fiscalías y todo lo demás, se hicieron las fiscalías nuevas, pero plata por el momento no hay. ¿Cómo se manejan y cómo se implementa el sistema acusatorio? ¿En manos de los fiscales si no están los recursos? Sí, bueno, yo creo que el ministro plantea una posibilidad de una implementación integral en todo el país justamente de este sistema. Nosotros entendemos que esto debe ser realizado con una proyección en función de los recursos de cada uno de los lugares y de la problemática. Resulta difícil llevar adelante un sistema tan novedoso y además que tiene un cambio tan radical en la forma de hacer justicia. Es decir, tenga en cuenta que el sistema acusatorio para la gente, que por ahí no está muy en el tema, en realidad, transfiere toda la responsabilidad de la investigación al fiscal. Y es el fiscal el que le hace la propuesta a los jueces, con presencia de las partes, justamente información de calidad para que pueda resolver. Este traspaso cambia los roles de cada uno de los operadores. El juez pasa a ser justamente quien decide en una audiencia pública que está presente y concretamente tiene un carácter imparcial y trata de sostener y manifestar la igualdad de las partes. Por su parte, el fiscal debe hacer el mayor esfuerzo de llevar sus afirmaciones comprobadas con hechos, con evidencia, con ese orden de figuración, para que tenga fundamento. Ese trabajo requiere por lo menos un incremento de recursos. Posiblemente se podrá analizar una transferencia de recursos del Poder Judicial que deja de investigar para el Ministerio Público. Habrá muchas posibilidades de establecer una búsqueda de recursos, recursos para capacitación, recursos para implementación. Pero hay que hacer ese estudio. Hay que plantearlo en cada una de las jurisdicciones, cómo son los edificios, cuál es el recurso humano, cuál es el recurso técnico. Se trabaja todo en tiempo real. Al desinformalizar la investigación, se trabaja con comunicaciones virtuales, con un orden de comunicaciones telefónicas. Entonces, todos esos recursos tienen que existir para que tenga legitimidad el sistema y para que el operador no fracase y quede una frustración social de que este nuevo o este cambio que se pretende hacer quede en la nada. ¿Es posible hacer estos cambios sin dinero? Porque el ministro, el doctor Cunio, hablaba de que hay que hacer un esfuerzo y hay que tener mucha imaginación. Sí, yo lo escuché. Él planteaba imaginación de los jueces. Lo cierto es que creo que esto, lo que se puede llevar adelante es justamente a reuniones. Creo que él está abierto a esto para buscar recursos, para quizás direccionar o redireccionar personal de curso humano que quedaría en desuso en otros sectores. Habría que hacer toda una estrategia en el orden técnico, ver qué se puede recuperar del orden de edificios nacionales, que se puedan adjudicar al Ministerio Público. En esto, la Procuración General tiene un trabajo que ha venido desplegando en distintas jurisdicciones, tanto de capacitación como de puesta en marcha de este sistema. El esfuerzo que realizó el doctor Casal para que en Salta y Jujuy ya esté desarrollándose ha dado muestra con resultados positivos sobre la eficiencia o el mejoramiento del sistema o de la forma de hacer justicia. Por eso creo que habrá que sentarse, plantearlo. Lo único que no se puede hacer es tomar medidas introspectivas que concretamente pretendan desolver los problemas sobre la marcha, porque muchas veces lo que hace esa forma de trabajar es frustrar al operador, frustrar al sistema y profundizar la desconfianza social. Doctor, en muchas oportunidades, tanto el ex presidente Alberto Fernández como la vice, Cristina, fueron extremadamente agresivos para con la justicia, tuvieron un discurso violento y en algunos casos hasta desubicado. Digo, ¿usted piensa que esta nueva presidencia, este nuevo poder ejecutivo tendrá una actitud diferente? Yo lo que creo es que nosotros debemos seguir fortaleciendo las instituciones, fortalecer justamente la independencia del poder judicial y en especial de los fiscales, que no tengan injerencias indebidas, no solo del poder político, del poder económico, de los sectores delictivos, de las organizaciones criminales. Nosotros debemos tomar un país, y eso tiene que ser nuestra meta, en donde se fortalezcan las instituciones. Una vez que esto suceda, va a ver que nadie se va a animar justamente a ese menoscabo, destrato y agresión que se tuvo en alguna oportunidad. Todo esto se produce en función de tener instituciones débiles, que fueron siendo menoscabadas, ya sea por una falta de independencia, por una desacreditación, por un flagelo mediático, a veces justificado, pero muchas veces que no tenían ninguna razón de ser. Y ahí es donde tenemos que estar en el esfuerzo. Más allá de quién sea el poder político que corresponda, si la institución es fuerte, esto se va a mejorar. Y solamente se puede fortalecer la institución, y así lo pretende el Ministerio Público, mejorando su servicio, estando más cerca de la comunidad, más cerca de la víctima, que entiendan de qué es la independencia que se requiere, sirve, le sirve para el ciudadano común, que ellos, mientras haya operadores judiciales que sean imparciales, van a tener mejor posibilidad de acceder a todos sus derechos y a que se defiendan sus derechos. Alberto Fernández, el expresidente, intentó nombrar al juez federal, Daniel Rafeca, como procurador general de la Nación, y fracasó porque se lo vetó la propia Cristina Fernández. Ahora se retiró su pliego. Usted recién mencionaba al doctor Eduardo Casal, el procurador interino, que a mí no me gusta llamarlo interino porque no corresponde. Él es el que quedó al frente de la Procuración General de la Nación y además ha ejercido muy bien esa función. Pero bueno, ahora el doctor Mariano Cuño va a proponer al camarista penal Marcelo Luzini. ¿Usted con cuál de los dos se queda? Bueno, nosotros como AFUM lo primero que planteamos es que tratamos de no apoyar una persona por su condición, sino tratar de que se desarrolle un proyecto. Debemos crecer en este orden institucional que cada persona que se simbolice o alguna institución debe atrás un proyecto, más allá de las cualidades que reconocemos en todos los candidatos. Lo que pretendemos es que haya una presentación de qué se va a hacer, para qué se quiere. Evidentemente siempre entendemos que en la casa propia, quien está viviendo en la casa tiene mayor conocimiento, mayor destreza para desarrollar justamente la resolución de los conflictos. Pero lo que se pretende es justamente buscar un proyecto. La decisión de cuál va a ser el procurador es una decisión política. Creo que eso lo tiene que saber la comunidad. No pudieron designar ningún procurador en todo este tiempo en razón de que no llegaron a un acuerdo político los dos tercios del Senado. Y es razonable que sean los dos tercios del Senado los que deban votar porque el procurador fija la política criminal del país que tiene una incidencia directa en la provincia. ¿Está de acuerdo con que el procurador tenga un mandato por un tiempo determinado o tiene que durar ineterno mientras dure su buena conducta y su buena función? Sí, yo creo que lo del mandato cortado en nuestro país surgió al debate esencialmente por no poder lograr un acuerdo político de buscar una persona que aglutine los dos tercios del Senado. No sé si es que hay otra fundamentación que es la de tratar de acortar los mandatos. Si bien es una corriente que se viene desarrollando en las provincias, sobre todo en el caso de los ministros de las cortes provinciales o de los procuradores provinciales lo cierto es que no existe mayor desarrollo de por qué debe ser cortado por qué debe dejar de ser vitalicio como lo tenemos al día de hoy salvo ante la imposibilidad política de establecer un acuerdo. Muchos de sus colegas he hablado con algunos fiscales y me decían yo preferiría que continúe en la procuración el doctor Casal porque conoce muy bien el manejo interno del Ministerio Público Fiscal y el doctor Lucini siempre fue juez y camarista y no integrante de la procuración. ¿Usted coincide? Yo lo que creo que ambos desarrollaron una actividad judicial prolífera ambos tienen muchos nombres de desarrollo lo cierto es que... Tengo una anécdota con el doctor Lucini fuimos pinche juntos ¿Ah sí? Bueno, creo que desarrollaron casi los dos nombres tanto el doctor Lucini como el doctor Casal una linda trayectoria judicial y con un reconocimiento de sus pares lo cierto es que vuelvo a repetir el doctor Casal ha empezado un proyecto que viene en desarrollo por lo tanto uno conoce justamente cuáles serían los pasos a seguir y eso hace que uno se predisponga respecto de su persona pero si existiese otro proyecto que tuviese alguna situación lo cierto es que los fiscales quieren plantear que lo que quieren es trabajar es decir lo que quieren es asumir responsabilidad protagonismo y es cierto que nosotros tenemos una sensación de que quien conoce nuestra tarea tiene mejor posibilidad de desarrollarla pero no es una decisión que nos cabe a ninguno de los fiscales en Brasil el poder ejecutivo cede su facultad de selección del fiscal a una votación interna dentro del ministerio público y se elige un fiscal que tiene un periodo acortado y que pasa a ser procurador y después regresa a su cargo y que los fiscales votan y deciden concretamente cuál puede ser el candidato o la propuesta más conveniente para el desarrollo de la institución en este caso es una decisión netamente del orden político que los fiscales no tienen incidencia la última doctor ustedes realizaron un cóctel de fin de año en la asociación de fiscales y fue bueno tuvieron una convocatoria terrible porque fueron todos no faltó nadie y entre ellos estuvo el ministro el flamante ministro de justicia el doctor Mariano Cuño Libarona ¿cómo fue el encuentro? ¿cómo usted lo conocía anteriormente o lo conocía en esa oportunidad? no lo conocía yo personalmente no lo conocía el brindis lo que tuvo es un doble sentido primero un reconocimiento a toda la gente que invitamos para participar un reconocimiento a los fiscales que vienen haciendo una gran tarea y a sus colaboradores y entre esos invitados se hizo llegar la oportunidad de que asista el doctor Cunio Libarona que en ese momento no era todavía ministro esto sucedió días antes de que él asumiera en su condición de ministro para nosotros fue muy agradable y realmente de que él asistiera porque también como institución entendíamos que era un reconocimiento que hacía el futuro ministro en ese momento y sobre todo porque evidentemente es un hombre de derecho es decir la gente puede creer o no pero lo cierto es que en los pasillos de tribunales no solo uno establece vinculaciones y relaciones más allá de la pelea propia de cuando uno es parte de un proceso con todas las personas que participan con los jueces con los abogados que constantemente están trabajando y eso uno lo va construyendo va construyendo su nombre y su trayectoria en ese andar de tribunales y es un reconocimiento que existe de ambos lados tanto de los operadores judiciales respecto a los abogados particulares como de los abogados particulares respecto a los magistrados y eso se construye se reconoce así que cuando uno se encuentra tiene lugares comunes nombres de personas comunes que convocan y que unen así que fue muy agradable para nosotros también fue muy importante estén los periodistas que muchas veces como en el caso suyo son nuestros voceros son las personas que nos iban y nos hacen acercarnos un poco a la comunidad y explicar lo que hacemos por qué lo hacemos y cuál es la razón para hacerlo la última doctor hoy cómo la pasa cómo pasa esta noche hoy es un día de exceso hoy un poco más de pan dulce un poquito de alguna fruta villantana y alguna bebida digo ustedes que tienen los vinos salteños tan ricos cómo la pasa bueno creo que la fiesta de navidad es un proceso ya viene con las despedidas del año con amigos con instituciones con compañeros de trabajo así que uno llega ya excedido pero bueno en realidad lo importante es que en esta época uno está como más sensible a los lazos familiares y a los recuerdos de cuando uno era niño y veía estas navidades con tanta trascendencia así que realmente para nosotros y bueno para mi orden personal la navidad simboliza un poco también ese movimiento familiar y ese reconocimiento a esa tarea de niño que esperábamos con tanta ansiedad esa noche y ese regalo por eso es que esperamos repetirlo transmitirlo justamente a las generaciones que nos siguen yo ahora tengo nietos así que ellos serán los beneficiarios de todos los regalos del niño Dios y que esa sensación que vivimos justamente en la noche buena nos pueda acompañar todo el año que viene y que tengamos lindos deseos lindos logros y también lindos desafíos que posiblemente no los cumplamos en su totalidad pero que nos mantiene vivo doctor Ricardo Toranzos presidente de la asociación de fiscales del ministerio público fiscal gracias como siempre muchas felicidades feliz navidad y lo mejor lo mejor para el 2024 que comienza le mando un abrazo gracias por su tiempo y que tenga un lindo domingo muchas gracias que tenga una linda fiesta con su familia con los seres queridos y debo un vino salteño es realmente uno de los mejores elixir que tiene el país gracias chao chao doctor un brindis hasta luego chao chao ¡Gracias!